pegadito a la piedra esta si menos, menos, menos dirección para allá no no dejes bajar miralo a los ojos ahí esta vámonos endereza luego luego endereza, endereza, endereza eso ay ay aguas con el antenazo ahí entra, ahí entra para adelante ay aguas con la antena trae el lente no es todo nada más que quede como fuente rasqueado vamos a echar el bigote como se acostó ayer el Davey como lo hizo como lo hizo el Davey iría montado desde acá chao que el ¡Hey! 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 ¡Baby!